El gran ocurrido del camarón, su compa Lenín Ramírez, compa Jesús Payán, compa Servando, échale bien, confiarlo Me vine del otro lado, a los gringos hice daño, y después me vi en la lista esa de los más buscados Cuando llegué a Culiacán me junté con la plebada, también hice mi desmadre y a la cárcel me mandaban Algo fuerte no le temo he demostrado, me hice en el camarón y soy hombre desalmado A la lumbre yo me meto por mi gente, a las pruebas me remito Soy del rancho de Jacolá, mi orgullo es ser sinaloense Y con Raulillo y el minicé muchas veces nos rifamos, no nos gusta ver peligro, nacimos acelerados También peleé en el encuentro donde él perdiera la vida, me dejaron malherido y me agarró la policía Varios años me dejaron encerrado, ese penal puente grande, segunda casa del diablo Lo que más me duele fue lo de Raulillo, pues él fue mi gran amigo Donde quiera que se encuentre, sabe que nunca lo olvido Y el encierro te hace fuerte y te hace valorar los días Mi espalda tengo tatuada por los golpes de la vida Por mis amigos caídos y por esos enemigos Calaveras en mi cuerpo son las que marco el destino He salido y ahora soy parte del virus Dice nunca se andereza el árbol que nace torcido Con el traca jefe del equipo Ahora yo estoy a la orden, usted diga que... ¡Listo! ¡Uno! ¡2! ¡3! ¡4! ¡5! ¡6! ¡7! ¡8! ¡9! ¡Vámonos camarón! ¡Vámonos camarón! ¡Vámonos camarón! La vida te da de todo, cosas malas, cosas buenas Y a mi corte da ni modo, he conocido lo que sea Me gusta mucho los amigos disfrutar con las muchachas Seguro al dominar mal por si es que algo malo pasa A sus primos siempre brindará su mano Con ellos siempre al pendiente Saludos para el florero y también para su hermano Como un boxeador de frente echando golpes y al pendiente Con la técnica enseñada por la vida y grandes mentes Él no olvida su pasado ni su gente de confianza Arráncate compa junior, tú ya la tienes ganada Amistad yo tengo por todas partes Y conto con el aprecio de que no te muy importante Por ser serio, buena gente y aguerrido Me he ganado la confianza Y también tengo el respeto de toditos mis amigos A los que me andan buscando y quieren darme pa' abajo Con gusto yo los recibo con mi pistola en la mano También cuento con apoyo y el respaldo de mi gente Si quieren jugar con lumbre aquí se queman en caliente No creen que me lleva la corriente No me la paso dormido, yo siempre estoy al pendiente Soy vecina en la cuna de hombres valientes Yo también fui de la mafia del equipo de 21 El camarón pa' mi gente